nuevo o ya existente pensamiento disruptivo Alejo, Alejo Guzmán Profe, sí quería de pronto hablar algo del video que me pareció muy interesante y es de que pues para no redundar en todo lo que han dicho los dos compañeros pero me parece muy importante el saber que desde el ser no todo vale para ganar el dinero si uno no puede descansar tranquilo pues es algo que me parece muy interesante o sea no valió la pena ese esfuerzo que se realizó eso mirándolo desde el ser o sea de esas condiciones que debe tener esa persona para ser exitoso si no es una buena persona pues muy difícilmente va a poder tener éxito profesional y ya mirándolo desde las cualidades profesionales que debe tener esa persona y y mirándolo como desde el punto de vista gerencial pues esa percepción que debe estar siempre activa por parte del gerente o de ese de ese administrador para para siempre estar en una constante búsqueda de crear esas condiciones adecuadas para esas personas siempre estar buscando esas condiciones y por último algo que me que me que me parece muy interesante y es algo que que pues que uno ha aprendido en los últimos años y es que vender productos no es tan rentable como vender experiencias y y aparte porque las experiencias generan una recordación el producto pues no va a generar o sea pues de pronto genera una felicidad momentánea pero vender una experiencia genera recordación y eso es algo que va a quedar en en la persona entonces tenemos que dedicarnos a buscar cómo vendemos experiencias y hablando ya de la metodología me parece perfecta y cuando hay como interacción entre entre los estudiantes y el y el y el profesor me parece me parece que la forma más adecuada de nosotros aprender muchas gracias gracias Alejo excelente si es construcción colectiva de conocimiento a través de la experiencia yo pienso que es la mejor metodología de aprendizaje gracias Alejo muchas gracias Juan Carlos Gil y Gil Gil y Gil asesores SAS pues como lo he dicho ahora antes antes de las 11 pues que las empresas deberían brindarle mejores oportunidades a las personas porque a veces no creen de pronto en las capacidades que puedan poseer y aportarle a esta a esta empresa yo le voy a contar una anécdota mía yo cuando yo trabajaba en hoteles ahora no lo hago a mí me dieron la oportunidad no lleva ni tres meses y a los tres meses pues la 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 jefe de personal dijo que me daba la oportunidad de ascender porque vio que en mis capacidades pues florecí pues como se dice así pues en un término paisa dentro de la empresa entonces me dieron la oportunidad de demostrar que si podía hacerlo y lo logré y entonces también dentro de la empresa había un muchacho que el que lavaba los platos que lavaba los platos y eso se llamaba el steward al muchacho también el muchacho ayudaba mucho y todo eso dentro de la organización y también le dieron la oportunidad y vieron que él tenía capacidades que le podían aportar a la a la empresa entonces es muy chévere eso cuando las empresas pues creen en las personas de pronto dirán no 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 ese no ese no da pie en bola pero o sea en una gran sorpresa de que si puede y que puede lograr muchas cosas y hasta llegar a un rango más alto profe muchas gracias no a usted Gil y Gil asociados y consultores ese aporte es bien importante que como lo mencionan Nicolás en la conferencia uno como gerente debe buscar en la organización construir ADN construir ADN y el ADN se construye a través de la motivación a través de el principio escalar o sea a través de permitirle a las personas crecer dentro de la organización crecer dentro de la misma organización permitir el desarrollo de las potencialidades dentro de la organización generar confianza miren la anécdota que él cuenta de la señora embarazada venga usted está en embarazo ¿cómo se siente? cree que hay actividades que las puede realizar desde su casa con enfoque al cumplimiento de las metas vaya para la casa hágalas desde la casa ¿cuántas empresas conocemos nosotros que hacen eso? muy pocas muy pocas porque nosotros estamos formados como gerentes para trabajar sobre el tiempo es decir el empleado que no permanezca ocho horas en la organización no produce hoy en día no hay cantidad de casos por ejemplo el caso Google los funcionarios de Google los creativos de Google los que aportan el pensamiento disruptivo los que trabajan bajo el modelo de innovación abierta open innovation esos funcionarios llegan a Google a jugar a jugar con peloticas a jugar en una en una piscina de pelotas a tirarse en una maca y cuando menos piensa les surgió la idea entonces como lo dice Juan Carlos tenemos que romper ese esquema de la gerencia tradicional que eso es lo que hay que romper miren yo yo alguna vez cuando estuve en la gobernación formulamos un proyecto allá desde Impulsa para apoyar el sector textilero del departamento buscar buscar la forma de consolidar un clúster y de construir un gobierno corporativo para esa para esa cadena de valor porque el departamento del Quindío hace unos 20 años fue pionero en el tema de las confecciones fue pionero en el tema del cuero y la marroquinería primero que Bucaramanga el Quindío fue pionero y se fue acabando todo de hecho los empresarios de las confecciones en el Quindío terminaron maquilando o sea acomodados nos convertimos en la cadenita o en un eslaboncito de la gran cadena del clúster antioqueño en el tema de confecciones entonces validando el deseo de conformar el clúster de las confecciones en el Quindío de reactivarlo se empezó un proceso con Impulsa y con Innova y habían empresas como Venturi participando en el proceso y empezamos a visitar los empresarios y uno veía como un status quo como un estado de tranquilidad visitamos uno de los más grandes y encontramos nosotros unos un desorden miedoso dentro de la empresa no tenían definidos procesos y procedimientos y cuando se le decía al gerente bueno venga vamos a hacer un trabajo no la verdad es que yo como como estoy me siento bien yo lo mío lo estoy maquilando para Antioquia y le estoy produciendo a un almacén de cadenas populares y yo así estoy bien o sea no hay esa disposición al cambio entonces si yo como gerente si yo como CEO como representante de una organización no tengo esa actitud no tengo ese esa capacidad permanente de asumir cambios de asumir nuevas posiciones difícilmente le podré transmitir algo a mis colaboradores difícilmente entonces cuando él habla allí de pensamiento disruptivo cuando él habla allí de reconocimiento del entorno la frase de las abuelitas dime con quién andas y te diré quién paga la cuenta entorno manejo de entorno o sea hay una cantidad de componentes allí en la conferencia de Nicolás que nos ponen a reflexionar sobre cuál debe ser la verdadera función de un gerente mire este tema de la alta gerencia es un tema tan amplio que tiene tantos componentes desde lo desde lo humano primero primero desde lo humano segundo desde lo estratégico tercero desde lo táctico y cuarto desde lo operativo porque el gerente debe estar debe ser su presencia debe ser omnipotente debe ser omnipresencial el gerente debe tener en su cabeza y en su corazón toda la organización desde lo humano hasta lo operativo el cliente los stakeholders dentro de 15 días nos vamos a dar cuenta cuántos actores interesados giran alrededor de una empresa el sector público la sociedad la comunidad más cercana a la empresa el cliente el proveedor el gerente debe estar al frente de todas esas de todas esas dinámicas bueno creo que se acerca otro momentico de descanso cierto quien me dice la hora es a las 11 y 45 o a las 11 y 50 11 y 45 esto apenas son las 11 y 42 entonces nos volvemos ahora a las 12 para que hagamos ayer les había dicho para que revisemos entre todos quiero que me ayuden los que tienen experiencia en normas APA para que hagamos un pequeño ejercicio de cómo utilizar la herramienta referencia en Word en la herramienta ofimática de Word con beneficio a la redacción del artículo entonces 12 en punto nos volvemos a ver otro cafecito sabroso un abrazo y me alegro ojalá que el video le haya llamado la atención a todos les haya gustado la actividad les haya gustado la actividad y como dijeron todos es un video para compartir ya nos volvemos a ver con panel de lucha gracias Iván que pena contigo te voy a retirarme de la clase me llamaron del EPS hay unos medicamentos pendientes de mi papá y está abierta la farmacia hasta la una nomás Nando de todas maneras escríbame al porfa al whatsapp para que de pronto esta o la otra semana nos tomemos un cafecito listo mi hijo Iván vale pues Dios los bendiga un abrazo mi compañero de lucha amigos todos gracias 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 bueno y cuando son las 12 del mediodía de hoy 17 de julio del 2021 retomamos la hora final de nuestro primer encuentro de este módulo en alta gerencia ya están por ahí compañeros de lucha quien dijo amén si señor ya estamos acá listos que era hacer así bueno listos para almorzar listos para almuerzo eso van pidiendo un almuerzo ahí a manteles bueno en el tema que estábamos abordando en la mañana de las teorías administrativas pues como ustedes se dieron cuenta quedan faltando algunas que dentro de 15 días el viernes en la noche las vamos a referir las vamos a mencionar la teoría sistémica la teoría de la planeación estratégica la teoría de McGregor teoría de X y Y muchas de ellas con enfoque a gestión del talento humano algunas quedarán para el sábado como por ejemplo la de la quinta disciplina que es muy moderna bueno son elementos informativos que lógicamente deben tener ustedes como base teórica de este ejercicio académico ahora ya para terminar entonces dejar claro lo siguiente según se acordó anoche entonces si vamos a hacer el encuentro presencial el 31 en la universidad sin que sea camisa de fuerza es decir quien quiera participar desde su casa desde su oficina y a través de la plataforma lo puede hacer quien quiera que nos encontremos pues allá nos vamos a ver en la universidad si les voy a pedir un favor en el transcurso de la semana yo les voy a escribir ahí al whatsapp del grupo para que por favor me confirmen quienes van a asistir para yo poder informar a la universidad y allí disponer todos los protocolos de bioseguridad y pues ir gestionando lo del video bin todo lo que necesitemos igual se va a garantizar la conexión de plataforma para los que por cualquier circunstancia totalmente respetable no puedan asistir lo pueden hacer a través de la de la plataforma todavía faltan algunos compañeritos por elegir grupo yo a plataforma voy a subir el listado que ya se generó los que no tienen grupo todavía me escriben conformamos grupo y elegimos tema para la ponencia llamémosla así bien elegante una ponencia de la temática también quiero que me escriban para que definamos la metodología de la ponencia es decir para que retroalimentemos si ustedes a bien lo consideran si lo van a hacer a través de diapositivas qué metodología quieren utilizar yo quiero que sean ustedes los que escojan la metodología para que sea un ejercicio dinámico yo no quiero que sea una sustentación porque cuando es una sustentación muchas veces los que estamos al frente nos dispersamos no sino un ejercicio más bien muy participativo como lo como lo hicimos hoy bueno ya para terminar sin más carreta entonces cómo va a ser el artículo que vamos a redactar anoche les mostraba los parámetros aquí están viendo el pdf no profe todavía no se está viendo no se está viendo bueno yo me meto por acá a ver si es que ah bueno un momentico que se me salió la pantalla aquí ahora sí ahí ya casi va por el centro no ahora sí se está yendo listo entonces esta es la estructura que va a tener el artículo ojo a lo siguiente esto nos va a servir para muchas cosas primero cuando nosotros hablamos de de las habilidades que debe desarrollar un gerente pues están primero las habilidades humanas o sea todo lo que lo que llamamos las habilidades blandas las habilidades del ser el ser amable el ser respetuoso el ser el ser el ser luego están las habilidades tácticas y técnicas dentro de las habilidades tácticas y técnicas están las habilidades la habilidad de comunicación y dentro de la comunicación dentro de la habilidad de comunicación hay una que nos da mucha dificultad a todos y es el de la comunicación escrita a veces se nos dificulta mucho el tema de redactar redactar un oficio No sabemos si está demasiado adornado. Anoche hablábamos con Nora. Por ejemplo, hoy las empresas privadas han entrado en la gestión documental, en la redacción de oficios, con un enfoque de legibilidad, lo que se llama legibilidad o redacción llana. O sea, yo simplemente tengo que transmitir un mensaje, digo lo que es, sin tanto adorno. La academia todavía está muy metida en la redacción de estilo, en la redacción de estilo. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer de este artículo nos va a servir, primero, para identificar qué debilidades y qué fortalezas tenemos en materia de redacción. Segundo, para aquellos que quieran escoger, que me imagino yo que van a ser muchos, elegir como opción de grado el seminario, que es como lo más expedito, lo más fácil ahora, el seminario. Entonces, ustedes van a tener, como entregable, van a tener que redactar un artículo con estas mismas condiciones. De hecho, esto que les estoy mostrando acá es el requerimiento de la universidad para los que hagan seminario. Tienen que elaborar un artículo bajo estas condiciones, entonces quiero que lo hagamos así. Dice acá, primero, el artículo debe llevar un título. Entonces, voy a abrir acá un documento Word. Ya lo tengo por acá a la mano. Están viendo una hoja en blanco de Word, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, dice, debe llevar un título y el título no debe tener más de 40 palabras. Entonces, escribamos ese título ahí y vamos escribiéndolo exactamente como lo pide la, como lo exige la norma APA. Vamos a poner, por ejemplo, voy a poner acá. Ya lo organizo para que quiera. El micrófono abierto. Listo, bueno. Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo puedo utilizar un título que sea muy técnico, como por ejemplo este, la planeación, análisis conceptual. ¿Ya? O puede ser análisis teórico y conceptual. Ya organizo el título como lo pide la norma. Análisis teórico y conceptual. Ese podría ser un título con un enfoque muy hermenéutico. De hecho, todo el ejercicio es hermenéutico, o sea, de análisis documental. Pero yo también puedo decir, la planeación, un título mucho más llamativo. La planeación estratégica, factor determinante en el éxito de la organización. Un título mucho más llamativo. Recuerden, primero, el artículo que ustedes van a redactar debe estar relacionado con el mismo tema que han escogido, que han seleccionado ustedes mismos para la ponencia. O sea, que va a ser muy fácil. En la medida en que ustedes construyen el marco teórico y conceptual para la ponencia, de una vez van construyendo su marco teórico para el artículo. Es más, el mismo día que estén haciendo las diapositivas, lo van a redactar, porque es un artículo corto. Es un artículo de mínimo tres páginas, máximo cinco páginas. Entonces, primero, pensar en un título. Entonces, vamos a organizar el título como lo pide la norma APA. Primero, debe ir centrado por ser un título de primer nivel. Segundo, el tipo de letra para todo el documento. Si quiere, van tomando nota. El tipo de letra para todo el documento va a ser Time New Roman. Número 12, el tamaño 12. Tercero, los títulos, sea de primero, segundo o tercer nivel, deberán estar en negrilla sostenida. Deben ir en negrilla sostenida. Cuarto, para que tomen notica. En normas APA no se utiliza la mayúscula sostenida. ¿Cómo lo vamos a hacer de acuerdo a la séptima edición de la norma APA? Alguien muy amablemente, muy, muy amablemente, en el grupo de WhatsApp subió la séptima edición de la norma APA. Le agradezco esa diferencia, esa colaboración. Entonces, de acuerdo a la norma APA, el título deberá ir así. La primera letra de cada palabra, excepto los conectores, la primera letra deberá ir en mayúscula. Estos conectores en minúscula. Listo. Ahí tenemos el título en las condiciones como lo pide la norma APA. Luego, miramos acá en el documento que nos pide. Nos está pidiendo el nombre del autor o los autores. Entonces, vamos a hacer acá el ejemplo. Miren que aquí tiene un exponente. Este está a la 1 y este está a la 2. Eso significa que la información de los autores deberá ir acá en pie de página. Eso significa un pie de página. Y ya vamos a mirar exactamente, en términos de utilización de la herramienta, cómo se hace esa nota al pie. Listo. Entonces, vamos a escribir acá. Vamos acá. Listo. Entonces, aquí escogí a Francisco. Francisco Augusto, Mesa, Baena. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué información debe llevar? Primero, el último, o el título de mayor rango, el título de mayor rango que tenga en formación académica. Entonces, aquí dice que Francisco Augusto es contador público. Entonces, ojo a lo siguiente. Miren que aquí está la parte técnica. Yo sé que la gran mayoría saben cómo funciona, pero de pronto algunos no. A ver que por aquí llegó alguien. Eso. Tatiana. Y aquí va a ser muy práctico. Vengo aquí a este espacio donde dice referencias. Ahí donde está el cursor. Le doy en referencias. Y luego voy acá donde dice insertar nota al pie. A, B a la 1. Entonces, él inmediatamente me va a crear la nota al pie. Le doy clic ahí. Y miren lo que pasa. Entonces, acá voy a escribir contador público, coma, la organización o la institución que está representando para la redacción del artículo. Que para todos va a ser la misma. Corporación Universitaria Remington, coma, y un correo electrónico. Vámonos aquí, Frank Contador. La vista previa. Frank Contador. Arroba. G-mail.com Entonces, ya tengo el primer autor del artículo. Le doy Enter y voy a poner el segundo autor. Vuelvo nuevamente acá. Referencia. Insertar nota al pie. Y ya me va a aparecer un 2. Y ya me va a aparecer. Ya sea. Legal. Y ya me va a aparecer. Listo. Bueno, ¿hasta ahí claro el tema? Yo sé que la mayoría manejan bien esta parte, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces miramos acá nuevamente el formato y dice que... ¿Qué abrí yo por acá? Otro documento que tengo listico ahí para el ejercicio. Listo. Dice que el siguiente componente se llama resumen. Podemos obviar los dos títulos que aparecen ahí. Entonces nos vamos acá. Título de segundo nivel, alineado a la izquierda, resumen y vamos a poner el resumen. Venga aquí para que nos rinda. Yo tengo por aquí un resumen ya hecho. Voy a buscar. Lo pegamos ahí para que ustedes vean. Profe. Sí, compañero. Ahí en el chat coloqué unos links para que los compañeros lo puedan mirar acerca de los formatos de títulos y subtítulos en normas APA y lo mismo el manejo del formato bibliográfico. No, perfecto. Perfecto, señor. Muchas gracias. Excelente. Bueno, estaba buscando acá un resumen ya hecho. Curso de gerencia estratégica y curso de gerencia estratégica. Aquí debe estar. No está acá. Conferencia. Un momentico. Aquí. Aquí está. Bueno, entonces voy a coger este resumen y lo voy a pegar acá para que ustedes tengan. Yo también le subo este ejemplo ahí a la plataforma. Listo. Este resumen tiene que ver con planeación estratégica. Vamos a pegarlo acá. Listo. Entonces voy a leer así brevemente. ¿Qué debe contener el resumen? El resumen es un párrafo, uno o dos párrafos muy sucintos. En este caso puede ser un solo párrafo que referencie primero algún concepto básico de la temática y luego una muy breve presentación del tema, pero muy sucinta, muy ejecutiva. Por ejemplo, dice acá. La planeación estratégica se ha convertido en los últimos años en una de las mayores preocupaciones para los gerentes y directores de organizaciones a nivel mundial, toda vez que cada vez es más alta la incertidumbre frente al futuro y sostenibilidad de las empresas. En el presente artículo se definirán los conceptos de planeación, planeación estratégica y prospectiva. Se identificarán herramientas de diagnóstico y modelos para definir, proponer. Mírenlo. Muy sencillo. Ahí ustedes lo pueden leer. Ojo a lo siguiente. En norma APA, en ICONTEQ, cuando nosotros trabajamos en norma ICONTEQ, se utilizaba una cosa que se llama el salto entre párrafos, que era que entre un párrafo, entre el final de un párrafo y el inicio del otro iba a un doble espacio. En norma APA no. Entonces, en norma APA, como no se utiliza eso, se utiliza una herramienta que se llama la sangría. Entonces, ojo, ¿cómo la voy a hacer? Que repito, algunos saben algo, otros no. Entonces, el párrafo de ir a iniciar con una sangría, miren donde voy a poner el cursor, aquí donde está la L. Me voy a la tecla tabulador. La tecla tabulador es la tecla que está encima del bloqueo de mayúsculas. Es una tecla que tiene flechita a la izquierda, flechita a la derecha. Le doy clic ahí y él ya tiene grabado la sangría francesa, que es de cinco espacios. Miren cómo quedó. Y se va viendo hasta bonito el documento. Entonces, eso es el resumen. Luego del resumen, entonces viene otro subtítulo de segundo nivel. Llama Palabras claves. Negrilla sostenida. Y entonces dice ahí el artículo que vamos a poner de tres a cinco palabras claves. Ojo, no las vamos a definir. Simplemente las vamos a poner. Por ejemplo, vamos a utilizar planeación, coma, estrategia. La que una era estrategia. Competitividad. Prospectiva. Bueno, de tres a cinco palabras. Simplemente las vamos a poner. No las vamos a definir. Imaginen que el artículo es de tres páginas y aquí ya estoy llenando una. Bueno, luego viene el siguiente componente que es introducción. Ahí empieza el desarrollo del artículo. Ahorita cogemos aquí parte de la introducción que ya tenía hecha. Bueno. Uno. Introducción. Negrilla sostenida. Time New Roman. Listo. En el mismo documento que yo les voy a subir a plataforma, que es este, este de acá, este donde dice cuáles son las características. Ahí menciona toda la parte del armado, de la estructura. Por ejemplo, el interlineado a 1.5. En normas APA no se usa la justificación. O sea, esto que estoy viendo acá en el cursor simplemente va alineado a la izquierda. Dicen que eso se ve feo, pero la norma APA que la crearon los psicólogos, la asociación de psicólogos de Estados Unidos, dice que esto tiene una razón de ser. Que un documento cuando es totalmente justificado es mucho más canzón para leer, mucho más canzón a la vista. Entonces, introducción. Escuchen bien. La introducción tiene dos momentos, dos componentes. El primer componente es abordar las generalidades del tema, las generalidades. Entonces, la importancia de la planeación estratégica, cada uno de ustedes en el tema que escogió, la importancia de la triple cuenta de resultados, o la relevancia que tiene la responsabilidad social empresarial, o la responsabilidad que tienen las empresas frente a la sociedad. Bueno, la introducción, en el primer momento, debe hablar de, es la parte más amplia, la introducción de las generalidades del tema. ¿De dónde va a salir esa información? De las fuentes que consultemos. Ahora brevemente también les muestro cómo hacer unas buenas consultas y obtener unos muy buenos documentos. El documento debe tener mínimo tres citas bibliográficas y mínimo tres referencias. Se los voy a dejar bajito. Mínimo tres citas bibliográficas y mínimo tres referencias. Entonces, miren lo siguiente. Voy a tomar acá un pedacito que ya tenía de introducción hasta acá. O sea, esta parte, recomendación, tratar de no iniciar un proceso de redacción con cita bibliográfica. Iniciemos con nuestro estilo de reacción, nuestras propias palabras. Pongámosle acá la sangría y me permito leer. Esto, esto son, son cuatro renglones, o sea, que son 20 neuronas que yo quemé para poner ahí ese pedacito. Todas las organizaciones, sin importar su tamaño o el sector de la economía al que pertenezcan, su ubicación geográfica o su posicionamiento en el mercado, se ven enfrentadas de manera permanente a situaciones futuras y a la toma de decisiones en tiempo presente que les obliga a diseñar procesos de planeación y estrategias de diferente índole. Entonces, acá voy a poner una cita. Ojo pues a lo siguiente. En normas APA, aquí vamos a trabajar con dos tipos de cita nomás. Mientras la gran mayoría se acomoda al uso de las normas APA. Vamos a trabajar en este artículo con la cita textual breve y la cita textual extensa. Características. La cita textual breve es aquella que tiene menos de 40 palabras. Entonces, yo por aquí ya tengo un artículo abierto, un libro. Listo. Les voy a coger esta parte acá. Me la va a llevar para allí. Vamos a ver si se deja copiar esta. Bueno, copiámosla porque no se dejó. Quitémosle aquí. Listo. Tengo acá como abierta una ventana de revisión y de comentario. Listo. Rompámosla. A ver. Listo. No quiero desaparecer. Entonces, peguémosla. Planear es buscar estrategias que permitan a una organización. Copiémosla. Entonces, hago a lo siguiente. Esta frase que voy a poner allí tiene menos de 40 palabras. ¿Cómo debe ir dentro del párrafo? Primero, debe llevar comillas. Cuando la frase tiene menos de 40 palabras, debe llevar comillas. planear y buscar estrategias que permitan a una organización diseñar un futuro deseado. Cuando la frase tiene menos de 40 palabras, cuando la frase tiene menos de 40 palabras, debe ir dentro del mismo párrafo. O sea, irá después de una coma, irá después de un punto seguido o irá después de un punto aparte. En este caso, brinco a la línea, salto a la siguiente línea, pero realmente es un punto seguido. Entonces, primero, cita textual de menos de 40 palabras, va en el mismo párrafo, inmersa en el párrafo. Segundo, debe llevar comillas. Tercero, que es obligatorio para todas las citas, debe llevar una referencia. Entonces, miren acá, presten atención, los que de pronto no lo hayan hecho, ¿cómo le voy a incluir la referencia? Hay varias formas. Una, irme al manual, buscar el manual de Norma Zapa y escribirla. Escribirla acá, a través del teclado. La otra, es aprovechar esta herramienta que vemos aquí arriba, que se llama referencia. Entonces, entro por referencia, el sistema de Office me está presentando por defecto el estilo APA, o sea, que ahí puedo trabajar sin problema. Entonces, ingreso acá, donde dice insertar cita, le digo insertar cita, y él me pregunta, él siempre me va a preguntar que si voy a agregar una nueva fuente. Miren que en este caso, como es un documento nuevo, no tengo un historial de fuentes ahí guardadas. Después de que yo incluya la primera, él ya me empieza a generar el historial. Entonces, le digo agregar una nueva fuente y él me va a despegar un cuadro donde me va a pedir la información. Esto que aparece acá en azul son las diferentes fuentes de donde yo puedo extractar información. Entonces, aquí está, por ejemplo, libro, sección del libro. Normalmente, para el desarrollo de este artículo podemos trabajar con libro y o con artículos de revistas indexadas, revistas que sacamos de las bases de datos que ya les muestro cómo hacer. También podemos hacerlo de artículos de periódico, de artículos, por ejemplo, si leímos algo en portafolio, en la República, que es un periódico político y económico, en la revista Dinero. Aquí, por ejemplo, en sitio web, documentos de sitio web, correos, mire todo lo que nos da, la posibilidad que nos da la norma APA de hacer citación. Entonces, para este caso, yo escogí un libro. Viene el siguiente punto, me pregunta, la siguiente información que pide son los datos del autor. Entonces, yo no la voy a escribir acá, sino que me voy a ingresar por editar. Y él me va a pedir la información. Entonces, aquí tengo abierto el libro. Me voy a las páginas iniciales. El autor se llama Fernando D'Alessio y Pisa. Venga, que tengo aquí activada una cosa, hombre, toda rara. Bueno, ahí sigue activada. Fernando D'Alessio y Pinza. D'Alessio y Pinza Fernando. Entonces, ¿cómo lo pide él? Pide primero los apellidos. D'Alessio y Pinza. Luego el nombre, Fernando. Yo le digo agregar, y mire que él me lo pasa aquí a un espaciecito, a un recuadro. ¿Con qué fin se hace esto? Porque hay muchas obras, artículos, libros, que tienen varios autores. Entonces, él me está preguntando que si hay otro autor que tenga el libro. Si es uno solo, pues yo le digo aceptar. Si son varios, sigo escribiendo y sigo agregando. Aceptar, y miren que él de una vez me lo ubica como lo pide la norma APA. Con la coma, con el punto y coma, me lo pide, me lo pone exactamente como lo pide la norma APA. Luego voy a título, miro el título, el proceso estratégico, un plan de gerencia. un plan de gerencia. Luego le busco al libro el año de la publicación, la ciudad y la editorial. Entonces, editorial Person, ya la vi por ahí. y listo. Bueno, aquí está, publicación 2008. Este libro fue publicado en México. Listo. Entonces, México, México, sí, Person, México, DC, 2008. Listo. año de publicación, 2008, ciudad, México, editorial Person. Listo. Ahora, venga, apuerta. Es que claro, usted buscó el libro con tiempo y usted le encontró la fecha. Pues yo encontré un libro muy bueno y eso no tiene fecha. Listo. Pongámosle en año, SF. SF. O sea, habrán datos que se pueden obviar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la calificación de la fuente. Es decir, que usted tenga el criterio de poder decir que esa fuente es fiable, es confiable. Ah, es que la descargué de Scopus. Imagínese, quién va, Dios mío bendito, una revista que esté subida en Scopus porque ha pasado 50.000 filtros, inclusive Cielo, Dialnet, Google Académico. Entonces, miren, le voy a dar aceptar y de inmediato él me va a poner la referencia. Miren, cualquiera me va a decir, venga, puerta, hay tanta vuelta que dio usted para escribir eso. D'Alessio y Pinza, coma 2008. ¿No hubiera sido más fácil escribirlo? Sí, hubiera sido más fácil. Pero miren lo siguiente, al final del artículo, al final del documento, él me pide que se deben incluir el listado de referencias. Una cosa es cuando yo lo he trabajado con la herramienta y otra cosa es cuando yo voy a ir a hacer las referencias manuales. Miren, por ejemplo, acá ahorita borro esto. Ahorita lo borro porque eso va al final. Referencias. Negrilla sostenida. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Estoy aquí redactando en inicio, y le voy a poner ya la referencia, lo que llamábamos en normas APA, perdón, en Icontex, lo que llamábamos la bibliografía. Voy acá, entro por donde dice, en las mismas referencias, entro por donde dice bibliografía, le digo insertar bibliografía y él ya me tiene que haber grabado el primer autor que utilicé o la primera fuente. Miren, ¿se dan cuenta? Y él me lo va a poner exactico como lo pide la norma APA. Ahora, por ejemplo, esta referencia quedó en una sola línea. Resulta que cuando las referencias tienen dos o tres líneas, a partir de la segunda hay que hacerle una sangría. Eso dice la norma. Yo no sé, sinceramente, no sé por qué o para qué, pero debe llevar una sangría. Y por ejemplo, ahí que están los ingenieros de sistema que son magos con todo esto, hacerle esa sangría en segunda línea. Hacer una sangría en primera línea, eso es muy fácil, con la línea tabulador. Pero hacer una sangría en segunda línea, eso es una galletica. Es maluco. Entonces, si tenemos la herramienta y nos la está dando ofimática, ¿por qué no utilizarla? Miren, ya llevo una página, ya llevo una página del artículo que tienen que hacer. Ahora, si ustedes quieren ser bien elegantes, no va a ser obligatorio porque inclusive el artículo no lo exige. Pero si ustedes quieren coger este resumen y pasarlo por un traductor de alto reconocimiento al inglés y le ponen acá después de palabras claves ponen, después de las palabras claves abstract, o sea, el resumen en inglés y luego keywords, palabras claves en inglés, le va a quedar muy bonito y van a llegar a un artículo de cuatro o cinco páginas muy bien hecho. Bueno, entonces, vamos a quitar de acá esto, lo puse como, lo puse como para demostrar la importancia de manejar la herramienta referencia. sigo redactando la introducción. Entonces, venga, que yo aquí tenía cositas hechas porque ya son las doce y media. Listo. Entonces, voy a tomar este pedacito de introducción que había hecho por acá. Ya le doy ingreso al compañero que está ingresando allí, que está tratando de entrar. Sigo redactando la introducción. Venga, le doy ingreso. Y en orden de redacción lógica, entonces trato de hacerle una explicación a la frase anterior, a la cita anterior. Según el autor antes mencionado o referido, resulta complejo identificar situaciones futuras a las que se puede enfrentar no solo las organizaciones sino los seres humanos en general. Pero, no basta con reconocer la dificultad para proveer dichas situaciones. Es necesario identificar herramientas que nos permitan de manera técnica tatatá, tatatá, y menciono aquí a Godet, y entonces voy a poner una cita textual extensa. Entonces, ya mencionamos en el primer ejercicio cita textual breve, la que tiene menos de 40 palabras, va dentro del mismo párrafo y lleva comillas. Con la cita textual extensa ya es diferente, es más particular y se debe hacer de la siguiente manera. Voy a tomar la cita de acá. La voy a tomar de acá. Bueno, tomémosla con fuente y todo. La cita va hasta acá. Tomemosla con fuente y todo y ahorita analizamos cómo se hizo. Copiar, regámonosla acá, pegar. listo, organizémosla, 1.5. Todo el documento debe ir a un interlineado de 1.5. Ojo, ojo a un tema importante. Sobre todo, los abogados utilizan mucho en la cita bibliográfica, utilizan la cursiva. Aquí en Norma Zapa no se utiliza, no se utiliza la cursiva. Entonces, acá está. Yo ingreso nuevamente por referencias, pero aquí la cita ya está hecha y les voy a mostrar aquí por editar cita, perdón, editar fuente. Miren cómo se hizo la cita. Mírenla acá. Esta la hicimos como sacado de una página de un sitio web. Vamos a hacerlo como si hubiera sido de una revista indexada. Vamos a borrar esa, a eliminar esa, esa fuente, editar fuente, editar cita, suprimir, venga, listo. La cita llega hasta acá, la textual. Entonces vamos a hacer la referencia y vamos a suponer que la cita salió de una revista indexada para que lo hagamos como ejercicio. Ingreso nuevamente por insertar cita. Mire que aquí ya tengo dos grabados, que traje del otro lado, agregar nueva fuente y ya le voy a decir que esa, esa nota o esa cita textual la saqué de un artículo de una revista indexada. Me pide los autores, entonces yo le voy a poner acá los nombres de las personas que publicaron. apellidos, pongámosle acá, Guzmán Montes, nombre, Luis Alejandro. Y le doy agregar. Vamos a suponer que esta la publicaron, el trabajo lo hicieron tres investigadores. Juan Carlos. Agregar. Y el tercer investigador, Cuervo Herrera Valeria. Le digo agregar y como ya tengo los tres autores del artículo, le digo aceptar. Título del artículo. Ese es el título que ellos le dieron al artículo. Nombre de la revista Humanismo y Sociedad. Humanismo y Sociedad que es la revista Remington. Humanismo y Sociedad. Año de publicación. 2020. Páginas. Donde dice páginas es como las revistas se componen de artículos y ocupan un espacio dentro de la revista. Entonces, de la página 32 a la página 37. Y le digo aceptar y de una él me ubica como debe ser. Entonces, estamos frente a una cita de más de 40 palabras. Y ojo al ejercicio que voy a hacer acá. Cuando la cita es de más de 40 palabras no se incluye dentro del mismo párrafo donde estoy redactando. Se le debe crear un párrafo aparte. Veanlo acá. Esta es la cita textual que traje de la revista Humanismo y Sociedad de un artículo que publicaron los compañeros. Entonces, párrafo aparte. Y tercer componente. El párrafo completo debe llevar una sangría francesa. O sea, lo señalo, señalo el párrafo de la cita, la textual. Voy a la tecla tabulador, flecha a la derecha, flecha a la izquierda, le doy el clic y miren lo que pasa. Él inmediatamente me genera la sangría. La ven aquí al lado izquierdo, ven la diferencia de alineación y así me debe quedar en estos términos me debe quedar la cita textual de más de 40 palabras. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de práctica porque es como mucha información, pues no les voy a hablar de la cita de cita ni la cita de parabraseo para no enredarlos. Con esto nos defendemos para hacer este artículo. Sí los invito a que leamos la norma APA, por ejemplo, en lo que tiene que ver con gráficas, figuras y tablas porque en norma APA las tablas, por ejemplo, se manejan diferente a Icontec. En Icontec las tablas las hacía uno matriciales, o sea, rayas por todos lados. En norma APA, cuando ustedes vean el manual, simplemente lleva líneas horizontales, dos líneas donde van los títulos de la tabla y una línea final que cierra. Los datos van dentro de la tabla pero ninguna línea que los separe. Las tablas, las figuras deben llevar una secuencia numeral y un título de la tabla o de la gráfica y una breve explicación. Eso está ahí en la norma y es fácil. Simplemente quería explicarles cómo manejar el asunto acá desde la herramienta referencia. Ahora, volvamos a poner acá el subtítulo referencias. Referencias, que es el último componente. Le doy acá, voy nuevamente acá por referencia y ya busco en bibliografía, le digo insertar, me tienen que aparecer tres, veálo. Esta sangría que hay acá abajo de la que le hablaba ahora, esa sangría es la difícil de hacer. Ahora, otro valor que tiene la herramienta es que él me los ubica de una vez como lo pide la norma en orden alfabético. Primero es D, luego es Go y luego es Gu. Me los ubica en orden alfabético. No tengo ningún, eso no va a tener ningún problema a la hora de poner la lista de referencias que utilicé. Entonces, hablamos de la cita textual breve que va entre comillas, va dentro del párrafo y lleva la referencia. La cita textual extensa va en párrafo independiente, el párrafo completo lleva una sangría y al final debe llevar la referencia. Listo. Finalmente, otra herramienta que es muy útil a la hora de redactar y que es necesaria es lo que hablaba, lo que pusimos aquí donde pusimos los autores, el famoso pie de página o el pie o la nota al pie. Aquí, por ejemplo, la utilizamos para referenciar a un autor. Yo puedo referenciar también, por ejemplo, el que está trabajando el diamante de Porter y quiera decir quién es Michael Porter. Michael, por ejemplo, yo pongo acá para iniciar este párrafo, ojo a la negrilla, yo pongo acá Michael Porter define la competitividad como ta, 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 pero resulta que yo quiero, hay muchos autores, lectores, que no saben quién es Porter. Ojo a lo siguiente, cuando uno está redactando, uno tiende a volverse obvio. ¿Qué significa esa obviedad? Significa que como yo sé quién es, como yo sé qué significa, creo que todo el mundo sabe qué significa. Entonces, no todo el mundo conoce a Michael Porter. Ah, venga, entonces contémosle a la gente quién es Michael Porter. Entonces, me voy por acá, referencias, pongo el cursor donde termina Porter, le digo insertar nota al pie y entonces pongo acá una breve, una breve referencia, economista norteamericano, economista norteamericano, considerado el padre de la estrategia competitiva. Listo, brevemente, ya, para que, inclusive, puedo decir, hay referencias inclusive que son muy extensas, autor de diferentes libros como la estrategia competitiva, el desarrollo del plan estratégico, bueno, pero eso ya no es tan necesario, simplemente referenciar. ¿Para qué más puedo utilizar el pie de página? Cuando nosotros estamos redactando nos encontramos con una cantidad de siglas y hay siglas que son muy conocidas y hay otras que no lo son tanto. Si yo les pregunto a ustedes qué significa ONU, seguramente todos saben que traduce, es una sigla, un acróstico que traduce Organización de Naciones Unidas, pero si yo les empiezo a preguntar por ejemplo qué significa OTAN, Organización de Tratado de Atlántico Norte, ah, esa si no la sabía, OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo y en ese orden de idea una cantidad de siglas que nos encontramos y que cuando las miramos en un documento y no están explicadas perdimos el año, quedamos gringos. Entonces, yo puedo decir, según la ONU, las empresas deben ser socialmente responsables. Ah, bueno, pero que es ONU. Entonces, escuchen acá, atiendan por favor en este sentido. La norma APA dice que yo puedo hacer esa referencia a renglón seguido, poniendo un guión al medio o utilizando unas llaves o corchetes especiales y ahí enseguida escribir. ONU, Organización de Naciones Unidas, Organismo Multilateral creado en 1948 para velar por la paz del mundo. Yo normalmente no utilizo esa estrategia de redactar o de aclarar ahí enseguida porque pienso que a veces distrae la lectura del documento. Se me ocurre a mí. La norma APA me permite utilizar también el pie de página. Entonces, yo voy a insertar nota al pie. Como ya arriba puse dos notas y puse la de Porter de tercera, esta me va a aparecer como cuarta. Cuarta. Entonces, ahí sí, organización multilateral creada en 1948 por 72 países, miembros, volando, cuento la historia. ¿Para qué más sirve ese pie de página para ampliar conceptos? Por ejemplo, la prospectiva. Venga, esa palabra ¿qué significa? Yo quiero que mis lectores sepan que es prospectiva. Entonces, voy a insertar nota al pie y ya llevo cinco. La prospectiva está definida por Michelle Godet y por José Mujica como ta, 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 ta. Listo. Lo defino ahí. Para eso sirven los pie de página. Entonces, con estas herramientas que les acabo de dar en materia de la aplicación de las normas APA nos va a facilitar mucho el desarrollo de este artículo y créanme, se los digo con conocimiento de causa. Yo siempre, es decir, yo nunca me he considerado bueno para redactar, pero todo esto me ha ayudado mucho, me ha servido mucho. Recomendación. No vayan a empezar a redactar si no han construido el marco teórico y de antecedentes. O sea, si no han descargado la información de las bases de datos que les sirva para poder crearse para hacerse la idea de lo que quieren hacer, de lo que quieren redactar, de lo que quieren escribir. Yo primero me tengo que documentar y conocer la temática, salvo que sea un experto. Un experto se sienta y redacta porque conoce la temática, pero estos son, seguramente son temas que son muy amplios y que hay muchos conceptos que debemos conocer. Hasta ahí, muy rápido el ejercicio, muy ligero o quedan algunas cosas claras. Yo sé que muchos de ustedes manejan las normas APA muy bien. ¿Quedan algunos conceptos claros de cómo aplicarlo? Sí, señor. ¿O los deje muy asustados? No, no, claro, profe. Redactar es muy sabroso. Bueno, entonces, les decía, vamos a consultar mínimo tres fuentes y en el artículo deberán aparecer mínimo tres citas, así como les acabo de mencionar. Ahora, el que identifique cinco o seis fuentes, espectacular. ¿Dónde podemos nosotros aprovechar bases de datos gratuitas? Porque, repito, hay muchas. La mayoría cobran por lo siguiente, porque hacer una publicación indexada, se les llama indexada por el índice de consulta que tiene este tipo de revistas y este tipo de publicaciones. Para uno publicar, la mayoría de estas revistas cobran, cobran. Por ejemplo, el que de ustedes quiera aprovechar para publicar en Humanismo y Sociedad, pues, por ser miembros de la comunidad educativa, no nos va a costar nada. Pero hay revistas que cobran ocho o diez millones de pesos por publicarle a uno, por publicarle. Lógicamente, no es gratis el poder publicar, pero tampoco es que porque pagué me van a recibir lo que sea. No. Eso pasa por corrección de estilo, pasa por corrección metodológica, pasa por el comité editor y si el artículo cumple, le cobran y se lo publican. Si no cumple, no se lo publican. Entonces, les voy a mostrar acá las fuentes gratuitas que podemos utilizar que son válidas. Voy a abrir aquí a San Google. Bueno, aquí dice San Google. Vamos a escribirle aquí Google Académico para que arranquemos por el más común. Google Académico. El Google Académico tiene un buscador al igual que el Google Comercial, solo que es más específico. Es mucho más específico. O sea, solo tiene enlaces de bases de datos indexadas. Aquí no publican cualquier cosa. Entonces, le voy a escribir palabras claves. Por ejemplo, planeación estratégica. Aquí el ejercicio que había hecho en estos días. Entonces, miren, miren, aquí, por ejemplo, hay una publicación del Banco de la República sobre planeación estratégica. Hay una de Remax, que es otra base de datos también reconocida. Por aquí veo una de Honduras. Cuando aquí dice al frente PDF es porque la mayoría son descargables. Aquí, el concepto de la estrategia como fundamento de la planeación estratégica de Redalic. que es otra publicación indexada. Entonces, miren acá, planeación estratégica academia.edu, también base de datos indexada. Entonces, hagamos el ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver si este de Academia abre. Véalo, ahí está. Academia. Listo. Aquí dice el título, por aquí debe aparecer, planeación estratégica, el rumbo hacia el éxito. Si está publicado ahí es porque tiene todos los componentes de legalidad y todos los componentes técnicos de reconocimiento. Miremos este de Redalic. También está está asequible como PDF. Este es un artículo científico publicado en una revista indexada que se llama Pensamiento y Gestión. fue publicada en el año 2013, julio, en el volumen número 35 de julio a diciembre del 2013 en Barranquilla, Colombia, en la Universidad del Norte. Es una revista de la Universidad del Norte y el artículo lo encuentran en la página 152 a la 181. Ahí está toda la información y aquí, mire, está todo el componente y esto es una fuente de consulta. Bueno, vámonos de acá. Se nos acabó el tiempo. Busquemos ahora acá por el mismo Google Comercial escribámosle Dialnet que también es otra base de datos. Dialnet lo mismo, él me va a llevar a un buscador técnico de una base de datos indexada y entonces acá donde dice buscar documentos yo le escribo lo mismo, palabras claves, lo mismo que buscando en Google, vea, aquí está lo trae del otro lado, planeación estratégica, buscar, va a ser lo mismo que Google Académico, me va a llevar a una serie de documentos indexados, algunos, mire, la gerencia estratégica versus la planeación estratégica, vamos a ver si lo tienen publicado, véalo, aquí está, empezó a descargar normalito y me lo está entregando y si está el texto completo visible al público es porque es de uso para quien lo quiera consultar, la gerencia estratégica versus la planeación estratégica, María Cecilia Maya Maya, aquí explican al final quién es ella, listo, y cuál es el enfoque que le da, aquí está todo el componente del artículo, donde más, ya para finalizar, entonces, hay otra base de datos, hay muchas, repito, pero así como que podamos utilizar muy a la mano, Cielo, esta, SC, Cielo con SC, yo creo que ustedes han visto este loguito por ahí, es muy común, en publicación de revistas, cielo.org y él me va a entregar lo mismo, me va a entregar un buscador y ese buscador me va a hacer un recorrido por diferentes publicaciones, diferentes revistas, inclusive yo puedo hacer estudios de publimetría, ya, aquí me van a aparecer, vea, de una presentación diferente, pero me dice si el documento está disponible o no está disponible, lo puedo buscar por países, esta es mucho más completa, entonces, eso es, o sea, lo que tenemos que, por donde tenemos que empezar es por construir ese marco teórico, por descargar los documentos que nos van a servir como base para los dos ejercicios, para la ponencia y para la redacción del artículo, fíjense en algo, mire que el ejercicio que hicimos hoy acá, en el ejercicio que hicimos hoy, mire que alcanzamos a hacer página y media, casi dos páginas, con solo, con solo una cita bibliográfica que se puso, entonces el ejercicio va a ser muy sencillo, este tipo de redacciones para las revistas se le llama artículo de reflexión no derivado de investigación, ¿qué significa no derivado de investigación? que es derivado de consulta, en términos filosóficos, epistemológicos, a eso se le llama isquermenéutica, o sea, el análisis de documentos y la revisión de autores para hacer redacción de estilo, lo siento muy calladito, es muy juicioso, está enredado esto, está fácil, está muy fácil, ¿cierto? va a ser un ejercicio muy bacano. Nosotros lo estamos escuchando, eso, yo sé que, entendiendole poco a poco, eso, yo sé que, pues al inicio empieza uno a encontrar tropiezos, pero eso, miren, mis queridos gerentes, esa habilidad hay que desarrollarla, la habilidad gerencial, la habilidad de comunicación escrita, en la gerencia hay que desarrollarla, hay que desarrollarla, yo, por ejemplo, yo soy muy afiebrado de esto, yo siento que tengo muchas debilidades y les contaba, ayer, hace dos meses terminé un curso de redacción de estilo y corrección de estilo y la semana antepasada empecé otro, porque soy gomoso del tema y yo sé que me falta mucho por aprender, pero este es un tema muy bacano. Entonces, quedo a su disposición, yo quedo en modo alta gerencia decimatercera cohorte durante todos estos 15 días para acompañarlos en el desarrollo del ejercicio, venga puerta, ¿cuándo nos reunimos para que revisemos ahí lo que llevamos? Hágale, prográmenme que yo estos días, pues dentro de ocho días tengo una clase con alta gerencia 12 de práctica investigativa 2, porque yo era el que orientaba el módulo ya para finalización en proyecto de grado, pero voy a tener el espacio para compartir con ustedes y lograr un muy buen artículo y lograr una muy buena ponencia. Entonces, repito, los que van a trabajar con diapositiva, usted escoge la metodología, los que van a trabajar con diapositiva, trabajamos la metodología Kawasaki, 15, 20, 30. Cuando quiera nos reunimos personalizados con los grupos y revisamos todo. La idea es que hagamos un buen ejercicio y que se genere un aprendizaje más que una transmisión de información. Son las 12 y 53 de la tarde, entramos en el momento de la despedida, no me van a dejar llorar, como diría el curita de mi parroquia. Podéis ir en paz. Amén. Gracias, nos vemos dentro de 15. Dentro de 15, un excelente fin de semana. Esta semana les pongo al WhatsApp. ¿Quiénes van a ir? Nos van a acompañarnos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por todos. Hasta luego, compañeros. Bendiciones. Chao, profe, compañeros. Feliz fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañeros. No, profe, gracias. Eso, el 31, los que puedan asistir, qué rico que nos veamos frente a frente, face to face allá en la universidad. Un abrazo. Felicidades. ¿Cómo se invita a ser ayuno? Sí, hágale. Invita a ser ayuno, Kevin. Me comprometo a que el refrigerio va de cuenta mía. Xiomara, chao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por todo. No, Xiomara, a ustedes. Hasta luego. Nora, tenemos que hablar, Nora. Sí, sí, profe, claro. Los vamos a ver también. Muchas gracias. Sí, listo. Un abrazo. Gracias, profe. Bueno. Profe Puerta, buenas tardes. Nos hablamos estos días para tomar un tintico. Listo. Un abrazo, mi querido ingeniero. Dios lo bendiga. Amén, profe. Muy bien. Chao, pues. Hasta luego. Chao, muchas gracias, profe. Chao, Paula, Felipe. Un abrazo. Espero que esta carrera les haya gustado. Chao, compañeros. Chao, abrazo. Felicidades. Chao, profe. Gracias. Daniela, un abrazo. Felicidades. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Feliz día. Chao, Jennifer. Que todo salga muy bien. Un abrazo. Felicidades. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Hamilton, que estén muy bien, hermano. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.